La nueva sede del grupo de apoyo departamental es un grupo especial que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, que es convocado siempre por la jefatura de distrito acá de Tigre, y que realmente lo que hace es reforzar la seguridad, sobre todo en el lugar que estamos, un lugar donde la plaza tenía distintos inconvenientes vinculados a vandalismo, temas vinculados a drogas. La presencia policial me parece que va a persuadir para que eso no suceda, y este lugar vuelva a tener la ocupación que tiene que tener, que es de los vecinos, disfrutando en familia con los chicos. Tenemos que tener juegos nuevos para este lugar también, para lograr que los espacios públicos se puedan disfrutar, y aparte reforzar el sistema de seguridad de Tigre a través de la nueva sede. Son cerca de 25 personas que van a estar al servicio de toda la tarea que realiza la jefatura distrital de Tigre. Es parte integral de nuestro sistema de protección ciudadana, con los móviles del COD, con los botones de pánico, con la policía de la provincia de Buenos Aires, del comando de patrullas. Es una piecita más que aporta a este gran sistema de protección ciudadana que tenemos en Tigre. Estoy muy contento con esto, porque vamos a poder disfrutar la plaza, vamos a poder caminar de noche tranquilamente, vamos a poder caminar la noche, vamos a poder andar bien. Estamos todos muy contentos, porque gracias a Dios, gracias a las autoridades, es un lugar más que nos protege, que nos cuida y está perfecto. Y esta presencia le va a dar al barrio otra fisonomía, que esta plaza sea un lugar de encuentro, que el jardín también, que esté cuidado, que no sufra vandalismo. El polideportivo también teníamos muchos hechos lamentables, y me parece que con esto vamos a lograr que este lugar se vaya transformando y que todos los vecinos se sientan en un lugar más seguro.